A parte del mundo, Señor, me retiro De lucha y tumultos, ansioso de huir De escenas horribles, tú el mal victorioso Exciende sus redes y se hace servir El sitio apartado, la sombra tranquila Convienen al culto de ruego y amor Tu mano divina los hizo sin duda En bien del que humilde te sigue, Señor Allí si tu aliento inspira mi alma Y llega la gracia mi pecho a tocar Mis labios podrán en tu altar encendidos Cantar alabanza tu gloria sin par Te debo tributos de amor y de gracias Por este abundante y glorioso festín Y cantos que puedan oírse en los cielos Por años sin cuento, por siglos sin fin ¡Gracias!